Eres estudiante de secundaria. Durante los últimos días, tú y tus compañeros han tomado la decisión de protestar, ya que por las dictaduras del gobierno, han causado la inflación en los precios de los productos, y asimismo en el precio del transporte público, provocando que sea más difícil el acceso a dicho servicio, por lo que tú y tus compañeros, pedirán al gobierno que baje el precio del transporte público, para que más estudiantes obtengan el derecho a la educación, ya que por el precio tan elevado, muchos estudiantes no podían pagar este servicio, ocasionando que muchos de ellos dejarán los estudios, por falta de dinero para pagar el transporte, mismo que necesitan para llegar a los centros educativos. Llega la hora de protestar, cuando de repente ven como militares se acercan, de seguro hablarán con nosotros para llegar a un acuerdo, rápido muchachos llévenselos a todos. Han pasado varios días, tú y tus compañeros han desaparecido, los militares habrían hecho de las suyas. Tú y tus compañeros solo pedían bajar el precio del transporte, sin saber que dicho acto y petición les costaría la vida, en la cual tiempo después, se convertiría en una fecha que el pueblo jamás olvidará. Caso, la noche de los lápices. Lugar. Argentina. Fecha. 16 de septiembre 1976. Día de intensa lluvia. Desde ya hace unos días ha estado lloviendo intensamente, provocando que las calles se inundan por completo, pero aún con estas circunstancias, decides ir a estudiar, tomas tu paraguas y te diriges a la escuela. Durante las clases observas por la ventana como la lluvia aumenta, terminan las clases por lo que decides esperar que la lluvia se calme. Después de unas horas, la lluvia se calma, por lo que aprovechas y vas de camino a casa, pero por las calles inundadas te es difícil caminar, por lo que a mitad de camino decides descansar. Iré a ese poste para recostarme un rato. Caso, niño pierde la vida por tocar poste eléctrico, recibiendo una descarga eléctrica cuando éste intentaba sostenerse para evitar ser llevado por las corrientes de agua que ocasionaron las intensas lluvias. Lugar. México. Fecha. 5 de septiembre 2018. Amanece. Tú y tu pareja se preparan para ir al trabajo. Debemos apurarnos, ya se nos hizo tarde. Claro. Tienen planeado ir en moto, ya que por la hora, deben ir lo más rápido posible. Se suben a la moto y van a toda velocidad de camino al trabajo. Oye, ¿no crees que estás exagerando con la velocidad? Tranquila, todo está bajo control. Caso, motorista y su acompañante chocan contra un automóvil, ocasionando que ambos salgan disparados cuando impactan contra este mismo. Lugar. México. Fecha. 19 de julio 2022. Amigos, este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado y si es así, recuerden que pueden apoyar el canal dejando like, comentario y sobre todo estar suscritos. Antes de despedirme quiero mandarle un saludo a Alexander Labrada. Dinero por montón. User SD1. Y user LX1BC. Muchas gracias por apoyar los videos. Dicho esto nos vemos en el próximo video.